Televisa ya tiene nuevo director de EASY, tal vez sea interino. El caso es que el grupo ya anunció el nombramiento de Salvi Folk como director general ejecutivo interino de Cable, EASY, en reemplazo de Adolfo Lagos. Este hombre, Adolfo Lagos Espinosa, murió el 19 de noviembre. Fue baleado cuando recorría en bicicleta la carretera Tulancingo-Pirámides en el estado. La fiscalía presume que la muerte derivó de disparos hechos por sus escoltas al tratar de evitar un asalto por parte de dos sujetos que intentaban robarle la camioneta que tripulaba, que tenía un valor de casi 50 mil pesos. Por cierto que no se ha detenido a nadie o no se ha dado a conocer y la investigación, a pesar de abarcar varios de los puntos cercanos de donde se supone provenían esos individuos, no ha dado ningún resultado. ¿Va a variar? Pero es que son unos incompetentes de aquí a China, Mario. Y además contumaces en su incompetencia. ¿Te acuerdas del caso de la Narvarte? Terminamos con una confusión monstruosa sin saber a qué atenernos, porque la autoridad capitalina fue un fiasco total. Así está resultando ahora. Algo que parecía muy sencillo de resolver, de seguirle la pista a lo que ocurrió. Claro. Evidentemente se trata de vecinos del lugar, conocidos por muchos. Entonces, es inexplicable. Además, cuando los agarren, va a ser otro escándalo el que los tengan que liberar a los tres días, porque ellos no cometieron el homicidio, lo cometieron los escoltas. Entonces, esto es un intento de roba. Van a salir a los tres días. No, es que aquí hay testimonios personales. Tanto quien le acompañaba en la bicicleta como los guardias deben tener datos muy... Incluso se crearon unos retratos hablados muy firmes. Y si tienen un abogado hábil, las autoridades sí los pueden acusar porque por su hecho sucede el crimen. Y eso sí está contemplado. Sí, hay una... en el Código Penal existe esa posibilidad, claro que sí. Bueno, sin abogado... bueno, les van a poner un abogado de oficio. Si te detienen, hay una lista de cuáles son los delitos por los cuales te puedes quedar en la cárcel, pero son delitos como delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Te detienen. Si lo que estás acusado está dentro de estos delitos, te quedas. Si no está sin pedirlo, te echan afuera. O sea, el gobierno actual lo que quiere es desalojar las cárceles. Ya no se puede con tanto preso. Entonces facilitaron muchísimo el famoso puerta giratoria que le dicen. Basta con que no estés dentro de esos delitos calificados graves por la Constitución y por el Código de Procedimientos Penales para que de inmediato te echen fuera. Y aquí la intención de ellos, ellos no fueron a matarlo. Bueno, sucedió algo que ni siquiera lo mataron, sino que lo mató otro. No fueron ni la causa mediata ni la inmediata. Entonces, lo más seguro es que a los tres días lo saquen. A menos que digan que fue un robo en pandilla o que había una organización detrás de ellos para cometer este tipo de delitos. Pues sí, pero sería una cosa muy concalzador para darle gusto a la opinión pública. Pero con forma de derechos salen a los tres días. Ya habían señalado a un tipo y habían dicho que en esa zona en especial se dan con muchísima frecuencia los asaltos a los que pasan por ese camino. Entonces parece que estaban yendo tras esta persona. Pero no precisamente por el delito del asesinato o la desgracia de que mataron a este hombre, sino porque es el tipo que persiguen. Ya tiene la fama de ser un ratero de mucho tiempo de esa zona. Entonces tal vez lo detendrían por todos los demás delitos que ha cometido. Tal vez no por él, por lo que sucedió en este caso con el director de ICE. Pues como de costumbre nos quedamos con muchas dudas en la resolución. Yo recuerdo a aquella niña Paola. Mmm. Y alguien recordaba también el asesinato de uno de los Salinas que era extorsionado por agentes que tenían una orden de aprehensión y que también quedó en nada. Era de esta organización que mandaba este, ¿cómo se llama? El que cometía mil pifias, que organizó el teatro de Topilejo para los secuestros. ¿De qué dejó permitiosa que la francesa saliera libre? Luna. Luna, García Luna. García Luna. Era gente de García Luna y ahí se acabó la investigación. Me señalan que hablé de una camioneta cuando lo que tripulaba este hombre era una bicicleta. Con un costo muy elevado. Perdón si se me fue. Perdón si me fue.